Vamos. Pero no puede pasar acá, mami. ¿Ah? ¿Tú no puedes pasar acá? Ay, qué linda. ¿Tú crees que puedas pasar? A ver. Mira cómo se me están muriendo las plantas. No, mami, están saliendo. No se están muriendo. Están saliendo bien bonitas. Despacito, ¿puedes saltar o no? No, ¿cómo se te ocurre? Viejita, no tienes que saltar ahí. Esta vieja. ¿Saben que estás haciendo jardinería hoy día o no? A ver. Qué bonita, mira qué... Ay, Dios mío, espérate. Ya, ahí. Ya no tiene que llamar al jardinero. Bandidos que son, no sé, no sé qué les pasa. Ya no tienes que llamar al jardinero si estás haciendo todo. Ay, sí, mi jardinero es buenísimo. No me vayas a dejar ya. No, acá estoy contigo, mami. No, acá estoy contigo, mami. Qué pendejito. ¿Qué diablos siervo? ¿Quieren una escalera? Sí. ¿Quieres una escalera? Ay, no. Yo la corto, yo la corto, yo la corto.